¿Qué número multiplicado 4 veces por sí mismo da 16? A ver, vamos a probar. A ver, probemos con el 2. Vamos a multiplicar, como dice ahí, 4 veces por sí mismo, o sea, los 4 iguales. 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Justo dio, exacto. Si no daba ese número, hubiéramos probado con otro número. En este caso, sí resultó. Dio 16. ¿Con qué número? Con el número 2 que probamos. Por eso, el número buscado es el 2. ¡Y listo!